Hola por los fanáticos, estamos con otra previa de los partidos en la Liga de Inglaterra el encuentro entre el Newcastle contra el Aston Villa por la fecha 27 este buen encuentro que vamos a estar podiendo ver y vamos a tener los comentarios y análisis más tarde el Newcastle, vale recordar que está el décimo primero, ya cambié de técnico hace un par de fechas ya tiene 32 puntos y decíamos que iba a jugar contra el Aston Villa que el Aston Villa se encuentra cerquita del Newcastle así que vamos a reposar las formaciones de los equipos el Aston Villa, perdón, cerquita de la zona del descenso, quise decir está bastante lejos del Newcastle, eso es lo que se trataba de decir está a 10 puntos de diferencia, está el décimo noveno el conjunto que visitará mañana los Zurracas así que vamos a repasar las formaciones el conjunto local iría con Tim Krul Janmak, los dos holandeses hasta ahora Williamson, Corochini, Haidara Shizoko, el mejor jugador que tiene el Newcastle a Bane, a Josep Pérez, Cabera, otro de los grandes jugadores del Newcastle Goufran, Goufran estará en la onda izquierda el ex jugador del Bordeaux y Cissé mientras tanto el equipo visitante irá con Busan, Hutton, Okoré, Clark, Shizoko, el ex jugador del Liverpool Bel, junto con Westerwood y Gilles y la delantera Sinclair Angola-Hort por ambas puntas rotan bastante los delanteros los últimos dos nombrados y de nueve bien definido Venterio así que dicho esto suscribite al canal, nos vamos a encontrar más tarde abrazo de gol, chau